La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata en Morelos, a través de su Programa de Educación Superior Incluyente, busca motivar la inclusión educativa y laboral de las personas con discapacidad. Este programa surge en base a las necesidades que empieza a presentar nuestra comunidad de atender a esta población con discapacidad. Hasta el momento son cuatro alumnos con discapacidad auditiva en la carrera de diseño digital y un alumno con discapacidad visual en la carrera de terapia física. Quizá en la universidad pueda estar más cuidada esta parte, pero ya en el sector laboral sí va a ser un poco complicado el hecho de estar cuidando de manera personalizada a cada persona con discapacidad. Entonces aquí lo que se busca es que ellos sean autónomos, trabajar la autonomía en la mayor parte o en las esferas posibles y lo que se hace precisamente es ver en dónde pueden ejercer o dónde pueden aplicar esta autonomía. Bueno, pues en realidad cuando inicié era estar con mis compañeros oyentes y que nos trataran igual. Al principio sí me sentía extraño, pero eso fue nada más un poco de tiempo. Al contrario, después de ella no hubo ningún problema con todos mis compañeros. Me llevo muy bien con los maestros. Ellos nos están enseñando cosas nuevas y a pesar de que muchas cosas no las sabíamos, pues ellos nos están explicando. Nuestras intérpretes están con nosotros todo el día. Entonces para nosotros no es cuestión de miedo o de dificultad. Al contrario, son muy buenos con nosotros. Estoy muy interesada. Estoy muy feliz de estar ahí con ellos. Que me gustaría hacer un llamado a los empresarios que puedan hacer uso de personas con discapacidad, no importa la que tengan, integrarlos a sus filas de trabajo, no hacerlos a un lado o decir, ay, es que ellos no pueden. No, nosotros podemos. Estamos, sabemos muchas cosas, tenemos habilidades, capacidades. Nuestra vida ya se dedicó al estudio. Quiero que nos vean, que nos reconozcan y que no piensen que no sabemos. Sí podemos, queremos que nos vean, que a lo mejor nos van a tener un poco más de paciencia que los demás, pero nosotros lo vamos a lograr y que queremos trabajar y ser personas de bien, incluirnos en la sociedad. Con información de Adamina Márquez e imágenes de Ana Karen Alvarado y Enrique Rivera. Notimex. Gracias Notimex. Bye.